Parece que cualquiera la toca y entra, pero finalmente no lo hacen, ¿no? Sentido Roberto Carlos, que hay otro hombre. Es Víctor Ábrego. Víctor Ábrego, también me parece con una exigencia física. Bueno, en todo caso, Algará ya está fuera de juego, sí. Ahí está Ábrego, lo van a recoger en la camilla. Uy, ya no va más, me parece. Ferreira lo quería apurar. Gonzalo. Sí. No quiso subir a la camilla el jugador Ábrego, el árbitro se amolesta de esa situación. Y ahora nuevamente en la camilla el jugador del plantel universitario. Lo que hace Ferreira es peor, perjudicar a su equipo. Claro, claro, porque fíjate, se encienden los ánimos y eso va a hacer que se pierda mucho más tiempo. Y eso es lo que Bolívar no tiene. Se le paró Ábrego a Ferreira, que lo quería llevar o levantar a la camilla. Bueno, se va a rodar la jugada. Bolívar tiene que comprender, ¿no? Esto es un tanto de inteligencia emocional también. Sí, sí, sí. Si no se controla, esto es a favor del universitario Vinton. Todo. Le están hablando de este Elvar. ¿Sobre la reacción? Tigo Sport. Tigo Sport. Tigo Sport.